Música Las lluvias invernales han propiciado un aspecto inmejorable... ...en las dehesas de las sierras de Cádiz. Este entorno de cielos limpios... ...es uno de los destinos de observación astronómica de Andalucía. Música Teresa es monitora del programa Starlight... ...en la finca Tambor del Llano, en Grazalema... ...dedicada al turismo rural. Acercarle a la persona por primera vez lo que es la astrología... ...y hacérselo más sencillo porque al final es un mundo complejo... ...pero muy interesante... ...pero lo hacemos de manera sencilla en una actividad muy dinámica... ...en la que explicamos desde este mirador... ...que tenemos una vista privilegiada... ...todo lo que vamos a ver a simple vista... ...y utilizamos algunos aparatos como anteojos o telescopios". El Estelarion está situado en una antigua era... ...este lugar ha obtenido el premio Starlight... ...por la calidad de las observaciones astronómicas... ...sin contaminación lumínica. ...está impresionado con lo que está viendo... ...aunque estemos a lo mejor... ...vamos a ver Venus, la estrella de Venus... ...ellos están ya como... ...enfocándose en todo lo que nos presta este cielo... ...por la noche. Estamos en una zona del Parque Natural... ...Sierra de Grazalema... ...en la que no hay ningún tipo de contaminación... ...porque es un espacio protegido y reservado... ...y donde nos ofrecen unas vistas espectaculares... ...tanto de día como de noche". El Parque Natural de la Sierra de Grazalema... ...tiene numerosos senderos habilitados... ...para la práctica de la equitación... ...desde esta finca parte uno de ellos... ...Raúl es monitor ecuestre... ...gracias a este trabajo... ...continúa apegado a sus raíces. Normalmente la gente que viene aquí a montar caballos... ...no tiene ni idea de montar un caballo... ...primero la impresión de montarse en el caballo... ...eso es lo primero... ...y luego... ...ya... ...en una ruta de dos horas... ...pues ya él... ...a la hora por ejemplo ya sabe... ...ya sabe manejar un poco el caballo... ...con lo que le decimos aquí antes de montar... ...para quedar en el caballo un poco más... ...más rápido... ...con los talones tocamos en la barriga el caballo... ...vale... ...siempre que tengamos cualquier... ...en falta de equilibrio... ...nos agarramos a la silla... ...vale... ...y hoy vamos a hacer una de dos horas... ...que vamos a entrar... ...vamos a estar en la finca... ...la primera media hora... ...y luego salimos a una cañada real... ...que hay aquí dentro del parque... ...y hacemos una circular... ...hasta que volvamos otra vez a la finca... ...no se ve lo mismo... ...andando que montar un caballo... ...tú montar un caballo ves el tema diferente... ...ves el paisaje diferente... ...y vas entre medio de árboles... ...cruzando los pájaros... ...incluso ves ciervos... ...ves jabalí... ...que también hay por aquí mucho... ...el agua... ...el agua en esta época también le impresiona mucho... ...los arroyos cuando van corriendo... ...le llama mucho la atención... ...el tema de los arco noques que están descorchados... ...el tema de la corsa... ...preguntan que cuando de cada... ...cuánto tiempo se descorcha... ...porque claro no tienen... ...ellos no han visto nunca... ...la mayoría de la gente no sabe lo que es... ...dónde sale el corsa". De estas sierras es autóctona esta oveja merina... ...que lleva su nombre... ...en Tambor del Llano... ...tienen 80 ejemplares en producción ecológica... ...de un censo total de 5.300 ejemplares... ...aquí hemos citado a María José... ...vocal de la Asociación de Ganaderos de esta raza... ...son 35 socios. Ahora mismo el problema y el impedimento... ...grande está en los mataderos... ...porque un animal... ...que tiene una calidad tan alta su producto... ...no puede hacer un largo recorrido... ...por la propia ley de bienestar animal... ...y por la propia salud del animal... ...a cientos de kilómetros para ser sacrificado... ...y luego comercializado y consumido... ...pequeños mataderos... ...donde están incluidos los móviles... ...Cataluña, Galicia, otras comunidades... ...ya han digamos que estrenado... ...sus primeros mataderos móviles... ...hay que tener en cuenta que existe tráfico rodado... ...casi hasta todas las ganaderías hoy en día... ...sería muy fácil contar con ese matadero... ...alguien tiene que hacer la inversión... ...cederlo a una entidad que lo gestione... ...o a una empresa y que funcione... ...y podamos matar sin tener que ir tan lejos... ...a llevar nuestro ganado". Esta oveja es famosa no sólo por su carne o leche... ...sino por su lana limpia... ...divido a la cantidad de días que llueve al año... ...se ha convertido... ...en un símbolo de los valores ambientales. Yo me siento feliz... ...porque vivir en un lugar como Grazalema... ...la Sierra de Grazalema... ...con este clima, con esta tranquilidad... ...con esta calidad de vida... ...teniendo en cuenta... ...a la velocidad que va... ...otras partes del mundo y otras vidas... ...para nosotros yo creo que nos alarga la vida... ...es calidad de vida, es salud. En este huerto encontramos a Ana Belén... ...se crió en esta zona... ...hoy vive de la hostelería como cocinera. Tenemos una huerta ecológica muy buena... ...con unos productos riquísimos... ...entonces, venir a la huerta... ...cogerlo en mi propia cesta... ...las lechugas, las acelgas... ...lo que toque el día... ...y llevarme a la cocina... ...y darle una elaboración... ...que el cliente se quede contentísimo. Tenemos ganadería ecológica... ...tenemos lo que es la oveja merina... ...y de ahí sale lo que es el cordero... ...un cordero que el que venga aquí... ...no se lo puede perder la verdad... ...una pata de cordero especial... ...es lo mejor que hay con su barnición... ...y demás, echa el horno, sus especias... ...y aquí el que lo prueba... ...se chupa los dedos, las cosas como son". Ana Belén ha apostado por continuar... ...donde tiene sus raíces. Mis padres tenían vacas, tenían cabras... ...tenían ovejas, entonces... ...de la leche que sacaban, los quesos que hacían... ...de los becerros que vendían... ...los corderos que vendían... ...pues de eso vivían ellos... ...de una finca rural... ...y tenían variedad de animales... ...y de eso vivían ellos... ...y de ahí nací yo... ...y entonces pues la verdad". Este hotel rural... ...facilita el reencuentro... ...con los valores ambientales... ...de los municipios del entorno. Puedo decir que es la experiencia más grata... ...eso y que los trabajadores... ...todos de aquí de la zona... ...tanto de Grazalema como de Manamaoma... ...vengan aquí, trabajen... ...no tengan que irse a buscarse... ...el trabajo afuera... ...sobre todo a otras grandes ciudades... ...para mí es un orgullo estupendo... ...tenemos nueve trabajadores... ...y de los cuales pues bueno... ...nuestra idea sería... ...de que poco a poco fueran viniendo muchos más. ...yo estoy muy contento... ...yo trabajando en lo que me gusta... ...y encima de todo... ...pues en la naturaleza... ...a ver qué podemos pedir más... ...entiendes... ...y trabajar lo que uno siempre ha vivido... ...que este es el tema de los caballos... ...y el campo... ...yo siempre he estado en el campo y con caballos. ...yo prefiero aquí... ...prefiero el pueblo... ...prefiero la tranquilidad de aquí... ...la verdad que si yo a la ciudad... ...no me iría a las cosas como son... ...tengo mi familia aquí... ...mis raíces aquí... ...entonces... ...me quedo aquí". Sobre la pradera bajan los arroyos... ...por fin, con agua... ...el Parque Natural de Grazalema... ...nos deja estas estampas idílicas... ...de un medio natural limpio... ...también... ...ensucialo. ...es que jeonecve% ...PTADURIES ...es que muchas veces seuhann los arroyos de la ciudad...